Bueno, en nuestro país existen 62 pueblos indígenas, 6 millones de ellos viven en la pobreza, son marginados por la sociedad y también por las autoridades. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en población indígena. Actualmente, pues, se encuentran bajo un proceso de marginación total. Lo que nosotros vemos es que no hay un reconocimiento constitucional a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, existe como un acoso permanente, vigilancia, en el caso de la radio, pues, sobrevuelos del ejército mexicano, amenazas de muerte incluso, y en este momento, pues, fabricación de delitos que no cometieron. En nuestro país, la pobreza también la viven cerca de 6 millones de indígenas. La gente vive en extrema pobreza porque, pues, allá no hay trabajos, ¿verdad? La forma en que se sobreviven, pues, entre ellos mismos trabajan lo que es en la siembra de maíz. Los recursos son demasiado muy escasos, no llegan a tiempo, no se cuenta con diversos, pues, apoyos que el gobierno, pues, genera, ¿verdad? Durante el Día Internacional de la Lengua Materna, decretada por la UNESCO el 21 de febrero de 1952, se informó que en México existen 62 pueblos indígenas que hablan entre 62 y una centena de lenguas. Nos identifica como indígenas que somos, ¿verdad? Y, este, pues, es algo muy importante para nosotros, pues, ya que en ellos nos reflejamos, ¿verdad?, cómo vivimos. A fin de conservar la cultura indigenista, la SED promoverá dentro de las escuelas primarias 61 títulos bilingües inéditos en 11 lenguas. Para TVCN, Miguel Ángel del Toro.